La principal fuerza opositora mexicana, el partido Acción Nacional, a la que pertenece la candidata Xochitl Gálvez, anunció que impugnará la elección de Estado, donde la oficialista Claudia Sheinbaum se erigió como ganadora, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Así lo expresó el presidente del partido, Marco Cortés, a través de un comunicado donde se congratuló de que, a pesar de todas las dificultades, vencieron en 14 capitales estatales como Guanajuato o Cuernavaca. También catalogó el proceso como una elección de Estado porque, en su opinión, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, intervino directamente y se produjo un desvío y despilfarro de recursos. Sheinbaum será la primera presidenta de México en 200 años de república tras obtener entre un 58,3% y un 60,7% de los votos en las elecciones. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, alrededor de 30 puntos de ventaja sobre su mayor rival, la opositora Xochitl Gálvez, quien recibió entre el 26,6% y el 28,6% de los sufragios. Por otra parte, el líder panista exigió a la futura presidenta de México que demuestre con hecho su voluntad de respetar la democracia constitucional, por lo que la animó a dialogar de forma abierta y transparente con la oposición.